Los fans de El Gordo y La Flaca no quedaron contentos con esta imagen Raúl de Molina foto, Getty Images. Raúl de Molina sigue rodeado de la polémica y esta vez es por una foto de antaño que se ha vuelto a publicar. Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, la cuenta oficial en Instagram del programa, El Gordo y La Flaca, compartió una imagen del conductor titular. En la foto se ve a de Molina acostado sobre una cama, semidesnudo y sin camisa con pétalos de flores cubriéndolo. Con mucho amor, Raúl de Molina les desea un feliz día de los enamorados, escribieron en el TBT, Traubat Tuesday, el jueves. Los comentarios de los seguidores de la cuenta no han sido favorables para él también fotógrafo. Que tipo tan sinvergüenza, das mucha pena Gordo infeliz. Deberían de expulsarte de todas las lineas sociales, escribió Betsa 312. Ese peluche de algodón come demasiado y en una cama ni cabe bien, otro seguidor comentó. Que bolas de salida si en una foto, otro usuario escribió. Creo que no es necesario que hagas esto Raúl, tú tienes otro tipo de imagen, respondió a la publicación otro usuario. Él cree que es simpático y nada que ver, es un mamut desagradable, así de fácil, también se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete!